Los jugadores de la América, Oribe Peralta y Paul Aguilar, aseguraron que en el fútbol no hay nada escrito y que buscarán superar a León para llegar a la final del torneo clausura 2019. En el fútbol no hay nada escrito y lo hemos visto en diferentes ligas, en diferentes copas. Al final de cuentas gana el que se sobrepone al marcador y el que va a buscar los partidos. No hay nada escrito y por más que León haya jugado de la mejor forma, puede tener una serie muy mala contra nosotros y nosotros avanzar. Hay muchos detalles que sí tenemos que mejorar, es una realidad, pero también destacar el trabajo defensivo que hizo el equipo. Si nosotros tenemos la atención, como estamos en el partido contra Cruz Azul defensivamente y mejoramos en la parte de la tendencia de la pelota y la terminación de la jugada, me parece que va a ser un bonito partido donde el que tenga la contundencia adecuada es el que puede marcar la diferencia. No entramos tal vez en el puesto que queríamos, fue un torneo no tan regular, pero el equipo está preparado para enfrentar a cualquier rival que le pudiera tocar en la liguilla. Eso incluye al líder porque sabemos que al final el torneo es así. La última ocasión en que se enfrentaron América y León en liguilla fue en cuartos de final del torneo Apertura 2015. En esa ocasión, el equipo de Coapa dejó en el camino a los panzas verdes. Con información de Ricardo Blancas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.